Mi Jesús, yo no sé de religión, solo sé que el corazón le pertenece a Jesús y a María y San José que me han llenado de fe en todita el alma mía. Yo vivo con alegría porque sé que la creación está la mano de Dios. Por eso canto y le rezo y a su imagen yo la beso porque es mi Salvador. Y cuando Él lo determine y que me mande el final, dejaré esta mi tierra para a mi Dios adorar. Y jamás me cansará de alabarte mi Jesús porque moriste en la cruz. Por eso mi rezo a diario te lo ofrezco, te lo ofrezco mi Jesús. Gracias.